Con uniforme nuevo, los futbolistas que hacen parte de Juventus Football Club jugaron partidos amistosos en las canchas sintéticas del Megaparque el pasado domingo. Una institución deportiva que en tan corto tiempo ha fortalecido sus procesos. Bastante complacido con la escuela, la verdad contento con los niños, con los padres de familia que se han comportado muy bien y seguir trabajando para sacar este proyecto adelante. Jairo Trigos como directivo y entrenador de Juventus Football Club quiere trabajar conjuntamente con los padres de familia y allegados de los niños en las distintas categorías. Invitar a los padres de familia, quienes quieren ser parte de la escuela Juventus, la verdad aquí lo primero que todo es formarlo a las personas, los valores que van primero que todo. Ya la parte deportiva se va dando a través de los entrenamientos, a través de los partidos y cada vez que llegan a un escenario de juego pues disfruten de sus hijos, que ellos siempre quieren dar lo mejor dentro de la cancha. Niños y niñas entre los 4 y los 10 años hacen parte de las 4 categorías en las que este año el Club Juventus participará en los torneos municipales.